con esto. Día del abogado. Este festejo surgió en 1960 a petición del Diario de México, al entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos. El abogado es esa persona que realiza la tarea de defensa jurídica en un juicio. Se encarga además de brindar asesoría y consejos en materias jurídicas, habiendo realizado estudios universitarios en derecho. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México había 342 mil abogados, en tanto que durante el primer trimestre del año pasado se determinó que 62.3% de quien ejercía como abogado estaba representado por hombres y 37.7% correspondía a mujeres.